Un concurso de diseño de mascarillas y una exposición virtual para celebrar el Carnaval 2021. Ante la imposibilidad de realización de actividades colectivas debido a la pandemia de COVID-19, la Concejalía de Festejos propone un repaso virtual a la evolución del Carnaval en Daimiel y un concurso de creación y diseño de mascarillas higiénicas. Daimiel Noticias La Concejal de Festejos, Alicia Loro, ha informado este miércoles de la organización, de cara a las próximas fechas de Carnaval, de un concurso de creación y diseño de mascarillas higiénicas. Ante la situación generada por la pandemia de COVID-19 que ha impedido la celebración de las actividades municipales, ese dinamismo se traslada al mundo virtual con esta convocatoria simbólica en la que podrá participar la ciudadanía de Daimiel desde el 1 al 12 de febrero. La responsable del área, acompañada por representantes de algunas peñas carnavaleras, ha señalado que el objetivo de esta propuesta es el de fomentar la creatividad y el ingenio con el que todos los años nos sorprenden en las calles los incondicionales del Carnaval. En representación de las peñas, Ana Expósito Aranda, ha explicado que la propuesta surgió para aportar esperanza ante la expectativa de un carnaval sin actividades. En este sentido, agradecía tanto al Ayuntamiento de Daimiel, como al resto de asociaciones carnavaleras, su acogida y apoyo en el desarrollo de esta iniciativa que, por otro lado, esperaba poder olvidar pronto. Para poder participar, habrá que aportar un diseño aplicable a las mascarillas inspirado en las actividades municipales que no podrán llevarse a cabo este año, es decir, chirigotas, desfile de carrozas, día del río, entierro de la sardina, baile de la bruja y desfile infantil, esta última, orientada exclusivamente a niños y niñas de educación infantil y primaría. Los premios en juego son cheques regalos para consumir en el pequeño comercio de Daimiel con el objetivo de incentivar el consumo en los establecimientos de la localidad que se adhieran a este proyecto. Se ha establecido uno por categoría con un importe de 70, 50 y 30 euros, respectivamente. Cada participante tendrá que enviar una fotografía de la mascarilla al correo mascarillascarneval.es, indicando como nombre de imagen y asunto del correo electrónico, los siguientes datos, temática, nombre, apellidos, DNI. La concejal ha precisado que las personas que quieran participar en más de una temática, deberán sus diseños en correos distintos, aunque sólo podrá recibir premio en una sola categoría. Todas las fotografías de las mascarillas enviadas deberán ser en formato JPEG con un tamaño máximo de imagen de 2 megas. El jurado estará compuesto por una representación de las peñas, con barsas y chirigotas de Daimiel, así como un representante del ayuntamiento, sin voz ni voto. Todas las fotos quedarán expuestas en la página de Facebook de la Concejalía de Festejos. Carnaval en Imágenes También allí se desarrollará otra de las propuestas presentadas por Festejos. Se trata de una exposición con imágenes de la historia del Carnaval de Daimiel y su evolución. Para ello, se solicita la colaboración de daimieleños y daimieleñas, enviando hasta un máximo de 10 fotografías, con 2 megas de tamaño máximo por imagen, a la dirección de correo electrónico fotografías carnaval arroba ayuntamiento daimiel.es. La concejal animaba a la ciudadanía a participar y enviar sus imágenes. Aunque todas se podrán ver en las redes sociales, La concejal indicó que, cuando la normativa sanitaria lo permita, se tiene previsto realizar una exposición física con las mismas. Loro ha solicitado responsabilidad frente a la COVID-19 para que podamos salir cuanto antes de esta situación y que el año que viene podamos disfrutar del Carnaval como siempre y que Daimiel vuelva a brillar con la alegría y el colorido propios de estos días.